Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su programa Ideas Quinova. Mi nombre es Yadi Morales de Creaciones Yamora. En esta ocasión vengo a enseñarles una hermosa manualidad reciclando nuestro CD. Vamos a realizar un portaretes. Los dejo con la lista de materiales. En nuestra lista teníamos un CD reciclado. Vamos a, con nuestro marcador, hacerle unos pequeños puntos. Como ya los tengo marcados acá, inicialmente me guío primero marcando los cuatro puntos eje, que es arriba, abajo, al costado derecho y al costado izquierdo. Y de ahí estoy dejando más o menos una separación de un centímetro de ancho entre punto y punto. ¿Qué vamos a hacer? A continuación vamos a coger nuestro cautil o si tenemos en casa una herramienta que se llama pirograbador, vamos a utilizar y vamos a hacer unas pequeñas perforaciones en las marcas en que nosotros hicimos. Aquí tenemos nuestro producto, aquí nos ayudamos, vamos a ir sacando nuestros orificios que nos den exactamente hacia el otro lado. Esta tareita la vamos a realizar en todo nuestro CD. Una vez hemos realizado todas las perforaciones, vamos a tomar una lijita para quitar todos estos excesos de hilitos que nos ha quedado. Y vamos a lijar muy bien, tanto por este lado como por el revés. Una vez ya hemos hecho esto, vamos a hacer una mezclita con pintura del color que nosotros deseamos. En este caso voy a utilizar una pintura blanca y la misma cantidad vamos a utilizar en colbón. Si tenemos colbón madera en nuestras casas o a la mano es mejor porque el colbón madera tiene mejor consistencia y nos queda mejor nuestro terminado. Vamos a mezclar muy bien. Esto vamos a utilizar, en esta ocasión estoy utilizando un color blanco. Si yo deseo puedo hacerlo con rojo, matices, lo que yo desee. Vamos a tomar una esponjita, como somos amantes de lo reciclado, esta ya es una esponjita que teníamos de lavar la losita. La estaba ya un poquito usada, entonces no la voy a botar, sino que con esa misma esponja voy a tomar mi producto. Y una vez ya realizado todos los orificios y pulidos, vamos a poncear. ¿Qué es poncear? Vamos a coger el producto o la pintura en nuestra esponja y lo vamos a colocar haciendo estos pequeños golpecitos en toda la superficie de nuestro CD. Haciendo así. Este proceso lo vamos a repetir dos veces. Nos va a quedar en esta forma. Paso a seguir, si yo deseo, le pintamos también la parte inferior para darle mejor pulimiento a nuestro porta CD. Con un rollito de papel higiénico vamos a forrarlo en cartón o en esta ocasión yo lo cerré o lo forré con un pedacito de foamy. Le puedo hacer la decoración que yo quiera, con el mismo caudillo podemos hacerle unos arabescos en diferentes posiciones, si es mi deseo. Si no, lo podemos dejar también liso. Después podemos agregarle otra clase de decoraciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a, en otro CD, vamos a forrarlo de igual forma. En medio de esta superficie está nuestro CD y va forrado en foamy por este lado y foamy por acá. Le colocamos una capita para pulir la terminación. Y vamos a centrar y vamos a colocar nuestro cartón de foamy. Aplicamos bastante silicona para asegurar que nos quede bien el pegue. Y colocamos en la parte central. Retiramos excesos. Si nos quedan pequeños pegoticos de silicona, así como me quedó a mí en esta ocasión, cogemos una motica humedecida con barzol y lo retiramos. Aquí en la parte superior vamos a colocar también silicona para colocar nuestra tapita del CD. Ustedes preguntarán por qué vamos a mezclar colbón, con nuestra pintura, porque eso nos va a garantizar que nuestra superficie del CD nos quede absolutamente adherida y nos quede bien terminada. Si se han perdido alguno de nuestros pasos, lo pueden repetir en nuestro canal de YouTube Hogar TV Channel. Me pueden ubicar a mí por nuestras redes sociales, creaciones de amor a manualidades y más, o Yadi Morales Medina, o en el teléfono 311-891-6962 o 537-8426. Seguimos con nuestra manualidad. Aquí ya empezamos a hacer la parte decorativa. Yo en esta ocasión traje unas pequeñas maripositas que las podemos hacer con un cortador de galletitas. O si tenemos agilidad para la pintura, podemos hacer unas pinceladas en esta parte, si lo deseamos. Yo para la parte superior les traje esta rosita hecha en pet, que es muy linda y da un toque femenino y formal a nuestra manualidad. Vamos a pegarla con una base de silicona y vamos a sostener un momento mientras que nos pega. Y en la parte de nuestro tronquito vamos a colocar unos toques de unas maripositas. Si queremos, podemos hacerlo de varios compartimientos, como lo tenemos aquí en la muestra. O agregar otra clase de decoración. Recuerden que si no tienen foamy a la mano, lo pueden hacer con cartulina, pintar nuestros CDs, nuestro cartón, o papel regalo podemos utilizar también. Y aquí nos queda para colocar y organizar nuestros areticos. Y así amigos, hemos concluido en este momento nuestra manualidad. Ya la decoración que cada uno le quiera anexar es de acuerdo a su gusto. Si queremos, podemos hacerlo en varios compartimientos. Recuerden que si ustedes se perdieron algún paso, lo pueden volver a ver en nuestro canal de YouTube, Hogar TV Channel. A mí me pueden ubicar por mis redes sociales, Yavi Morales Medina o Creaciones de Amora Manualidades y Más. También encuentran moldes de las manualidades que les estoy enseñando en mi blog Creaciones de Amora Manualidades y Más. Hasta una próxima ocasión. Gracias por ver el video.